Ella es la guaracía del mundo, la reina de la salsa eternamente. Entonces, es una mujer que me ayudó mucho a mí, que no me vio como una rival, me vio como una muchacha que necesitaba apoyo y creía en mí. Entonces, como ella creyó en mí, hizo que yo me superara, porque uno siempre necesita un apoyo, no que te ataquen, no que te digan que tú no vas a llegar, sino que crean en ti. Y esa mujer que, tú sabes, que no necesitaba hacerlo, tú sabes, lo hizo y me llenó, me tocó el alma, el corazón, porque yo era fanática de morir de Celia Cruz. ¿Quién no? Con ese sabor, Celia vendía su arte, su voz. Y ella me educó, me enseñó, ella me dijo que estaba un poquito gordita, eso no importa nada, pero tú tienes buen diente. Y ella era bien cómica. Y ella no quería que yo sufriera porque yo no estaba con una Barbie. Entonces, yo me había, tú sabes, me llegó la obesidad, yo sufrí mucho eso, ¿ves? Mucha gente que se burlaban de mí. Y ella me decía, no te dejes, no te dejes tumbar. Mantente firme, debes oírme. Cumple con tu trabajo. Cuando me criticaban o me querían tumbar o querían decir algo de mí, ella sufría. Yo me di cuenta de que Celia me veía como una hija. Y Celia me cogió amor como una hija. Ella sabía que yo la necesitaba. Yo necesitaba un amor maternal en mi vida que no lo tenía. Y yo sufrí mucho. Fueron años de soledad. Y ella estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado para reenforzarme. Para levantarle la autoestima de dolor de una niña perdida que no tenía a nadie. Pero sabía que cantando yo iba a poder lograr metas en mi vida. Yo era pobre, pero logré conquistar el corazón de mucha gente. Ella trabajó 50 años y nunca se dio a la vencida. Ella nació para cantar y ella llevó su estilo afrocubano hacia el mundo. Ella era Cuba, Cuba era ella. Y simplemente lo que siempre quiso ver fue su pueblo libre. Ella estaba listo. Ella se... Ella se... Ellas se... Levant optimismas él